Hola Silvia, ¿qué puede contarme de la película Magdalena? Bueno, te cuento que la película General me encantó mucho, me impactó mucho, me hizo derramar muchas lágrimas, me acercó mucho más a Jesús, sentía que estaba como que viviendo y estaba con Él, lloré, lloré, no pensé que me iba a impactar tanto, pues también ahí veía con esa mirada y esa alegría con que esa mujer contaba a los niños la historia de Jesús y me impactó y yo creo que con el mismo amor que esa mujer contaba esa historia, pues creo que también quedó sembrada en mi corazón para hacerlo de igual manera y enamorarme más de Él. ¿Cree usted que puede utilizar un DVD para plantar un grupo pequeño de mujeres? Sí, lo quiero para hacerlo. Muy bien, bueno, gracias por sus comentarios. Bueno, yo quedé muy impactada con la película, no es una película tradicionalmente como la hemos visto antes, sino con un marco muy evangelístico, muy de tocarnos a nosotras las mujeres, de poder ver cómo a Jesús lo acompañaron mujeres que les sirvieron y que en este tiempo también, nosotras como mujeres estamos llamados a servir a Jesús. ¿Uno estaba en la comunidad de los niños? Yo me sentí muy impactada con la película porque pienso que las mujeres han sido, hemos sido relegadas por muchos tiempos, por muchas culturas y ver cómo desde el tiempo de Jesús la mujer tuvo un papel protagónico en el evangelismo y en la forma de servirle a Jesús me llegó profundamente porque nunca lo había visto desde esa óptica. Patricia, ¿cree usted que esta película puede tener un impacto en las vidas de sus amigas, colegas, familiares? Sin duda, yo anoche traje a mi suegra, quien es católica, y le gustó muchísimo la película y pude darme cuenta que a través de esa película puede ser muy fácil llegar a la vida de personas que no conocen a Jesús. Gracias Patricia por compartir con nosotros. ¿Cómo nos ronan? Cuéntame. Ok. Bueno, para mí me pareció una película muy impactante a nivel de las mujeres porque a través de eso podemos ver el valor que Jesús mismo le da a las mujeres y es algo que en la sociedad estamos viviendo, sobre todo aquí en Colombia, y es que las mujeres han sido muy desvalorizadas y a nivel de lo que es el cristianismo se les oprime mucho, muchos ministerios y en la película pude, o sea, me tocó mucho en el sentido del valor, la transformación que hace el Evangelio, el sacrificio de Cristo en la cruz y a través de eso yo creo que la película puede impactar a las mujeres que no son cristianas que han sido maltratadas, también a nivel físico, en la familia y el rol que ella tiene como mujer, el valor que Dios le ha dado y el poder que Dios le ha dado para poder también ser mujeres de testimonios como lo fue Esther y como es Magdalena en la película, entonces me impacta muchísimo y para mí es un reto personalmente también el poder a la vez también predicarles a otras mujeres de lo que Jesús hizo y el sacrificio y la importancia de por qué Jesús murió por una mujer y ahí dar el valor de eso. Mi nombre es Magdalena, María Magdalena, soy mexicana y estuve viendo ayer la película de Magdalena, me llegó al corazón, me encantó, yo uso muchísimo mi nombre para empezar una conversación y hablar de Jesucristo, porque fue la primera mujer a la que Jesucristo le encomendó ir a predicar las buenas nuevas y es una forma de empezar a hablar con la gente. Me gusta mucho la película, yo creo que hasta me dieron ganas de que se hicieran más películas desde el punto de vista de cada uno de los apóstoles, desde el punto de vista de Pedro y demás. Da mucho gusto de haber visto la película, cómo las mujeres participaban con Jesús y además los temas que trataban era como esclarecerle a la gente que tiene tantas dudas de las cuestiones bíblicas y para romper con todo lo que están ahora algunos escritores como el de cuestiones de Da Vinci y demás, que están poniendo en la mente de la gente cosas que no son y esa película yo creo que va a romper con todos esos engaños, Dios quiera, en nombre de Cristo. Gracias. 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 Gracias.